La, 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 sing a happy song Podría decir que nosotros somos, bueno, le presento aquí a mi compañero Sí, sí Al pitufo Friki, Friki Pitufo, hola Friki Pitufo, hola, hola a todos Hola, bueno, pues yo soy el pitufo malhumorado Era el pitufo malhumorado Porque, bueno, ya ascendí y me convertí en el pitufo de las yoyas y etcétera Y bueno, pues... Siempre repartiendo Siempre repartiendo, sí Bueno, en la aldea lo pasamos bien Sí, muy bien, muy bien Pitufamos por aquí, pitufamos por allá Bueno, yo también Vamos, damos la vuelta, haremos como es todo verde Siempre hay césped, nos tumbamos, nos relajamos ¿Ah que sí? Sí, pero también tenemos mucha faena Muchísima, muchísima Muchísima, para mantener todo eso, no vea Hombre, acosar a la pitufita es muy difícil Sí, sí, y todos vamos detrás de ella Todos, todos Al final siempre se la pitufan el de siempre Eso Papá pitufo Más bien, papá, papá, pitufo ¿No os lleváis bien los pitufos con papá pitufo? Pues que sí, no es que yo tenga nada en contra del líder Pero es que, a ver, el tío va ahí con su gorrito rojo Sus pantaloncillos rojos y encima con la barba blanca Y claro, a ver, uno es persona Claro, no somos de piedra tampoco Y jode, jode, ¿por qué decirlo? Porque como son las tardísimas, se puede decir Jode que papá pitufo se pitufa a la pitufita Y además, voy a repetir yo, jode muchísimo Jode Muy bien, muy bien Ahora ya lo hemos dicho ¿Para qué los pitufos decimos tacos? Hay que decirlo también, ¿eh? Hay que decirlo Lo que pasa es que, claro, no lo podemos decir en horario infantil Claro, porque si no, no, vea, nos la meten a nosotros Nos la meten, nos la meten Nos la meten, pero cuidado, ¿eh? No, 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 ¿eh? No es lo que pensáis, ¿eh? Es que en la aldea de los pitufos no hay pitufos sexuales No, 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 nada, ¿eh? Bueno, ni uno No, no, no había dicho eso Eso en confianza te lo digo, ¿eh? El pitufo perezoso es pitufo sexual Sí, sí Sí, 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 sí Porque estábamos un día ahí detrás de una seta Y me dice el pitufón, me dice Me dice ¿Nos hacemos unas pitufas? ¿Y qué le dijiste tú? ¡Ah, pues que no! ¡Que no! ¡Que yo, hombre! ¡Por favor! ¿Cómo voy a ser eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se han metido con vosotros alguna vez por ser pequeños? La cuestión es que nuestra forma de ser, como decías, digamos que no es que sea muy rara Somos chicos, somos pequeños Sí Bueno, no, o no No, pequeños no Los demás son mucho más grandes Me está siguiendo la corriente, pitufo friki Sí Yo te sigo todo lo que quieras A ver, la cuestión Pero cuidado, ¿eh? Sin mariconadas Nada, pitufo sexual es nadie Nada, nada, nadie, nadie Nadie es pitufo sexual Que sí, que sí Que ya lo hemos entendido Nosotros pues somos normales Lo que pasa es que los demás son grandes Mira las hormigas ¿Qué sí? Las hormigas, no es que sean chicas Ellas son normales Mira los ácaros Ajá, interesante Mira las garrapatas Ellas son normales Los demás son los grandollones El color El color que tenemos nosotros Es un color normal Claro No ves que está lleno de setas Por ahí Que vivimos entre setas ¿Qué comemos los pitufos? Comemos setas Pues setas, exacto Cogemos una seta Yo que soy el pitufo de la joya Le pego placa, placa Y cuando está ya tiernecita Pues nos la comemos Nos la comemos todo Vale, entonces ¿Cómo quieres que nos quedamos? Pues con un blancazo No, todo verdes No, verdes no Azules Tomoraos Tomoraos Ahí O sea, vosotros sois azules Porque tomáis setas alucinógenas Todo azules Claro, es lo que hay Además Que llevemos el gorrito blanco Tiene algo que ver con lo del español ¿El español? Somos un poco del español Exacto Muy pericos Muy pericos Pues sí Muy pericos Muy pericos Porque llevamos ahí el español En la vena En la sangre, sí En la sangre Que además también es azul Es azul Eso, eso El friki pitufo Pues piensa Eso es lo malo que tiene él Exacto Pero muy poco Pienso, pero muy poquito No, no, no pienses No pienses Nada Pues eso Que ahora que ya somos viejos Que hemos cumplido esos 50 años Nos sentimos pues muy orgullosos De que nuestro pueblo Ha llegado tan lejos Sin ser comido por gargamel Exacto Porque siempre nos hace la vida imposible Sí, 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 sí Lo que pasa es que nosotros Ya lo he dicho, ¿no? Vivimos en setas Comemos setas Y claro, a ver Dentro de nuestra sangre azul Como dice el friki pitufo Lo que pasa es que nosotros Pues por dentro hay setas Hay setas Y cárgame que quiere Hacerse una sopa de pitufos Claro O sea que la carne de pitufo Es alucinógena, ¿no? Del puto pesado Todo el puto día Que si pillando un pitufo Pillando un pitufo Coño, parece Luis Alacones Con la selección Que no lo consigue nunca No, no, sí que lo consiguió Ah, que lo ha conseguido Sí, lo ha conseguido Pero le ha costado Le ha costado Yo pensaba que no Bueno, es que los humanos Están un poco rayados Nuestra primera Son muy raros, son muy raros Eso sí Son raros Son grandes Grandes y raros Grandes y raros Además con esas voces Hola, soy un humano Ay, es que me encantan esas voces Pues nada Que resulta que hace 50 años Que estamos vivos Y se les ocurre a estos Hacernos una entrevista Con lo interesante que es un puto Bueno Con la mejor intención 50 años de serie Da para mucho, ¿no? ¿Quién fue el que tuvo la idea De grabaros? Pues nuestra serie Que está ambientada En la edad media Se la inventó un pavo Vino ahí con todas sus cámaras Y nos dijo Anda, porfi, pitufo, porfi Dejadnos grabar Que eso es muy interesante Que os vamos a dar papeles Que será todo muy igual Sí, y no somos pitufos sexuales Sí, y no somos pitufos sexuales Friki pitufo Dime ¿No ves que estás quedando mal? Anda calle antes de que te he metado yo ya, tío Vale, vale Que no ha quedado bien Que no ha quedado bien No ha quedado bien No somos pitufos sexuales Pero no lo digas así, hombre Que parece que lo seamos Bueno, hombre Bueno, bueno Vale, perdóname Bueno, lo que decía Que resulta que Está... Nos grabaron hace 50 años Y lo pasaron todo en dibujos Pero en realidad Yo quería que saliera en alta definición Lo malo es que... Y no somos pitufos sexuales Bueno, déjadlo ya, ¿no? Friki pitufo Para ya En serio No Este domingo No vas a ir a casa Si es que mi madre ya Se lo... No puedes decir eso Por la radio Que nos están haciendo Pero no se puede decir, ¿seguro? No, no Bueno, se puede decir puta Ah, vale A estas horas se puede decir puta Prueba Puta 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 ¿Va a sonar un pitido? No lo sé Eso depende del técnico, ¿no? ¿O no? ¿O de papá pitufo? Perdón, es que ya no había comido otra seta Es que... Perdón Ha sido un lapsus Me he comido otra seta Es que sin querer Como estamos ahí Que parece nuestra gasolina Oigan, aquí no pueden drogarse, ¿eh? El malo de la serie ha sido Y siempre será Gargamel ¿Qué relación tenéis con Gargamel? Bueno, Gargamel Que resulta que es el pavo ese Que nos quiere comer La verdad es que es feo Es feo de cojones Puta Calla Que no se puede decir puta, coño Pero tú me has dicho que sí antes ¿En qué quedamos? ¿Que sí o que no? Es que... Es que no te pones de acuerdo Tú me has dicho ¿Pitufo se sueldo? Cómete una seta, anda Vale, me como una seta Venga Bueno, pues la cuestión es que El Gargamel ese es feo Y tiene ese complejo Por lo tanto se quiere comer ahí A los pitufos Y bueno Esto es un poco Lo que debían hacer Uy, perdón Es que me he apoyado en el micro Intentaríais que a lo mejor Pues nos pusieran un micro más chiquitín Porque el nuestro es muy grande Puta Cari, déjalo ya Vale Vale, vale Muy, muy puta Eso Es muy puta Y claro Nosotros lo que intentamos Es pitufarnosla Cuando papá pitufo nos deja O nos entera Cuando nos echiva El pitufo pollas Del de las gafas Que menudo cabrón El de las gafas Que cabrón Que cabrón Es un hijo de puta Ay, me encantan esas setas Madre mía Me encantan Qué buenas que son Qué buenas Bueno, pues nos la intentamos cepillar Lo que pasa es que Pitufar, perdón Pitufar Pero no podemos pitufarnosla Porque, a ver, aunque sí que se dedica mucho a todos Pues ella, pues, no es un volcán de cráter ancho Por decirlo de alguna manera Fricky Pitufo Pitufo de las yoyas Muchas gracias por haber estado esta noche En Millennium Nonstop Bueno, pues que os vaya bien el programa Y que... Muchos saludos Por cierto, Alberto Luego me firmas un autógrafo Sí, sí A mí también me firmas otro autógrafo Que eres muy guapo Digo, eso Bueno, ya está ¿Dónde quieres que te firme a ti el autógrafo? No sé, donde él quiera ¿En serio? Es la segunda vez que me lo haces, eh Yo me estoy cansando, eh Ay, ay, qué susceptible eres, eh Bueno Ala, adiós Bueno, tonto No te pongas así Ya sabes que a mí Pues me molesta que digas guapo a los otros Bueno, vale, perdona Además, pitufón Va Ven aquí, machote Que me vas a hacer un pitufo Venga, allá voy Oh, thank you Oh, thank you Oh, thank you Oh, thank you La, 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 la Sing a happy song No, 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 no